Este fue el sonido que más se repitió en Ubrique este sábado durante la crujía de Gamones. Una fiesta que se alargó desde primera hora de la tarde y hasta bien entrada la madrugada. Los preparativos comenzaron semanas atrás para que los barrios lucieran a la altura de este día tan significativo para el municipio serrano. En este sentido destacaba la barriada Misión Rescate que se hacía con el primer premio del concurso de decoración, seguida por la barriada Antonio Vega y la Plaza de la Verdura. Precisamente la Plaza de la Verdura sigue siendo el centro neurálgico de las canciones de columpio, unas coplas tradicionales con muchísimos años de historia pero que luchan por no desaparecer. La transmisión de madres a hijas no está funcionando como antaño, entre otras cosas, por el desinterés de las nuevas generaciones. En cuanto a las novedades que presentaba la fiesta, este año se encontraba el primer curso para aprender a explotar gamones dirigido a niños de entre 4 y 12 años de edad y que fue impartido por tres expertos de la barriada El Sacrificio. Además, la Asociación de Vecinos de la Céntrica Avenida de España recuperaba cuatro años después su candela. En total fueron 23 las hogueras que se encendieron en todo Urique en un fin de semana en el que el Gran Premio de Motociclismo de Jerez de la Frontera no restó afluencia a la fiesta que sigue mostrando un gran estado de salud. Desde el equipo de gobierno ya han anunciado de cara al próximo año que quieren implantar una ruta de candelas como principal novedad.